Quiero brillar como brilla el diamante Tomar jarabe del alucinante Sin preocuparme por lo que aquí pase Si estoy abajo pues me doy un pase Quiero brillar como brilla el diamante Tomar jarabe del alucinante Sin preocuparme por lo que aquí pase Si estoy abajo pues me doy un pase Quieren sonar con estilo Pues suena con una barra Quieres oro en tu bolsillo Cuidado que mi boca dispara Estoy loco desde chiquillo Será por la vida tan zarra Si quieres caminar conmigo Recuerda nunca darle espalda Porque se dicen ser amigos Y traiciono por una falda Entiende lo que yo te digo Por eso es que no creo en nada Por eso es que no creo en nada Por eso es que no creo en nada Dice tanto esa mirada Dice más que mil palabras Dice lo que tú no quieres que sepas Tengo la receta Estoy en una secta que es triangular Te podemos mirar como disimula Si hasta puedo volar sonido al caminar Se ve donde tu hogar Te puedo controlar te puedo controlar Oh yeah Te puedo controlar Quiero brillar como brilla el diamante Tomar jarabe del alucinante Sin preocuparme por lo que aquí pase Si estoy abajo pues me doy un pase Quiero brillar como brilla el diamante Tomar jarabe del alucinante Que lo que me dijeron es que podamos traves a divertir la ropa T Vamos a volar como brilla el diamante Tiena Jump